hola cómo están vamos a hacer estos bombones de coco y chocolate que son tan ricos como los que venden en el kiosco los ingredientes te los dejo abajo en la cajita de descripción así que empecemos colocamos el coco en un recipiente y agregamos tanta leche condensada como sea necesario la idea es que se arme una pasta que podamos manejar con las manos entonces vayan agregando de poco así no se les pasa para armar las formas mojate las manos en agua así trabaja sin problemas y dejarlas por lo menos una hora en la heladera si solidifican derretí el chocolate a baño maría o en el microondas en intervalos de 15 segundos y bañar cada una de estas formitas ayudate de una rejilla para salvar el chocolate que va cayendo y con una cuchara te aseguras que esté lo más cubierta posible cualquier duda o sugerencia dejámela en los comentarios y no te olvides de suscribirte así no te perdés ningún vídeo